Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y alcaldes de diferentes municipios se levantaron de la mesa departamental de política social. Dicen que la Secretaría de Desarrollo Social quiere ejecutar los programas del adulto mayor. No sé por qué puede cumplir, ¿por qué? Porque ya lo explicaban, llevaron a un... a una... Alcalde, alcalde, discúlpeme, alcalde, ¿lo escuchamos? Disculpe, yo le pido respeto con este consejo departamental, porque es que se les escuchó... ¿No se vio con la cienidad? Ustedes están siendo cienes. Gracias, doctor. Continuamos, se va a realizar el alcance de la ordenanza. Los alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Arauca se levantaron de la mesa de política social porque no les estaría cumpliendo el gobierno departamental con los compromisos adquiridos. Bueno, la verdad, hemos creído siempre en la palabra del señor gobernador, su buena voluntad, porque así lo hemos reflejado en cada uno de los acuerdos que se han previsto. Hoy, desafortunadamente, en el marco de este cuarto consejo de política social, lo expresado por alguno de sus funcionarios dista mucho de esa solidaridad, de esos acuerdos y de esa buena voluntad que tiene el gobierno departamental en cabeza del señor gobernador. No es posible que los recursos de la estampilla provenciano que se están girando directamente a los municipios para que se ejecuten, hoy no salgan con un concepto donde señalan que en efecto no se puede ser así y que ya modificaron el estatuto de renta departamental vía ordenanza, donde también blindan ese proceso. Los alcaldes de los municipios de Arauca, Tame, Crabonorte y Rondón se levantaron de la mesa de política social. No estamos de acuerdo con eso, por eso la postura nuestra como alcaldes, el alcalde de Crabonorte, de Puerto Rondón, de Arauca y del municipio de Tame, los que participamos, nos hemos levantado de la mesa en señal de protesta, porque entendemos que la verdad no han sido serios con los compromisos adquiridos, eso deslegitima la confianza que nosotros tenemos en el gobierno departamental, pero que pareciera que la vemos únicamente reflejada en el gobernador y no así en alguno de sus funcionarios. Según el burgomaestre de Tame, lo que quiere la Secretaría de Desarrollo Social es ejecutar los recursos del adulto mayor. Eso es lo que ellos están previendo, pero la verdad eso iría en contravía a la norma, para lo cual nosotros requerimos que en atención integral a la población adulto mayor sea directamente el municipio como lo hemos venido haciendo. Ya esos recursos fueron auditados por parte de la Contraloría, donde se señala la buena planeación, la eficacia, la eficiencia por parte de los municipios y las entidades territoriales en la ejecución. Los municipios quedarían sin autonomía para ejecutar estos recursos de la estampilla pro-adulto mayor recaudado por el gobierno departamental. Dificultad en ese sentido de por qué la gobernación quiera sustraer esa posibilidad, inclusive teniendo en cuenta que ellos no pierden vía acto administrativo la competencia para supervisar y vigilar la correcta inversión del plan de inversión que nosotros determinamos mediante el cual se van a ejecutar esos recursos. Entonces, el llamado a la atención es porque una cosa se ve en el gobierno departamental en cabeza de su líder, el gobernador, el doctor Alvarado, y otra cosa muy distinta señalan sus secretarios y más cuando él no está. Aunque el defensor del pueblo regional Arauca medió para que los alcaldes continuaran en la mesa departamental de política social, los burcomaestres tomaron la decisión de abandonar el recinto.